Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo estamos? Hoy es día de fiesta aquí en Ixtapalapa, ¿sabemos por qué? Porque tenemos a nuestra futura jefa de gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales. ¡Porras, porras! También está aquí con nosotros Gami Quiroga, nuestra próxima y nos va a la local. ¡Gami! 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 Acompañan nuestros candidatos a concejales y representantes del Grupo Pantera, Luis Molina. Osvaldo, nuestro coordinador. Pero sobre todo y más importante, ¡Gami! 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 Pero sobre todo y más importante, nos acompañan todos y todas ustedes. ¿Por qué? Porque están convencidos de que el PRD, de que Movimiento Ciudadano y de que el PAN, hicimos la mejor elección. Nuestra candidata a jefa de gobierno, Alejandra Barrales. Y venimos terminando todas y todos con ustedes, porque esta campaña es una campaña de tierra, esta campaña es una campaña de la gente, esta campaña es una campaña de ustedes y de nosotros, porque vamos a hacer un gran equipo para que nuestra ciudad, para que Iztapalapa, siga siendo amarilla, siga siendo un voto a favor de las y los ciudadanos. Y, Alejandra, quiero comentarte una cosa muy importante. Las vecinas y los vecinos de esta colonia nos habían pedido que vinieras y nos hicieron una petición, pues inusual, pero muy significativa. Nos dijeron, traigan a la candidata aquí, donde está esta basura. Queremos que la candidata vea qué es lo que se necesita. Queremos que la candidata sepa que hace falta apoyo. Iztapalapa es la delegación más grande de la Ciudad de México. Iztapalapa tiene dos millones de habitantes. Iztapalapa lo queremos todos. Dice nuestra candidata alcalde, ¿es así o no? ¡Sí! Y lo queremos todos porque nos lo merecemos todos. Y por eso venimos a pedirte esto, Alejandra. Toda la gente de Iztapalapa quiere que seamos tu prioridad. Que te vamos a ayudar a ganar, que te vamos a ayudar a llegar a ser la jefa de gobierno. Toda esta gente estamos convencidas del proyecto, pero queremos que tú veas las necesidades que hay aquí en Iztapalapa y que seamos tu prioridad. Vamos a ser tu prioridad, ¿verdad? Vamos a ser tu prioridad en nuestra candidata que va a llegar al gobierno. ¡Alechanza! 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 Tenemos propuestas, ustedes ya las conocen. Sabemos cuáles son los problemas de Iztapalapa, el agua es nuestro principal problema, la basura es nuestro principal problema, la inseguridad es nuestro principal problema. Y todo eso lo podemos resolver si hacemos un gran equipo. Si Movimiento Ciudadano, si el PAN, si el PRD, si nuestras candidatas, si nuestra diputada local, si nuestra jefa de gobierno, si nuestra alcaldesa, si nuestros regidores. Hacemos un gran equipo, todo lo podemos resolver. Pero nos falta la pieza más importante y eso son ustedes. Con ustedes podemos resolver las cosas, con ustedes podemos trabajar juntos aquí en Iztapalapa, con ustedes vamos a ser un gran equipo y vamos a trabajar. Y esa es la idea, que nos escuches, que sepamos que estamos aquí. Y quiero, ustedes todos lo conocen, pero también quiero dejarles un gran saludo aquí de parte de Luis Arias, que es nuestro candidato a concejal y que es una parte importante y significativa aquí en Iztapalapa. Mi trayectoria política no sería lo mismo sin él. Quiero dejarles un gran saludo porque me encargó que lo saludara, pero si no nos multiplicamos para estar en diferentes lugares, no vamos a tener todo lo que necesitamos. Porque nos lo merecemos todo, porque lo vamos a tener todo y juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias, muchas gracias. Ya ven que estamos bien contentos. Venimos de fiesta desde las 11 de la mañana y no nos hemos cansado. Aquí en Iztapalapa así somos, somos fieteros y somos de chinga. ¿Sí o no? Y somos chingonas y chingones. Y como somos chingonas y chingones, yo quiero decirle a Ale que Iztapalapa es la jefa de las alcaldías. Y que como es la jefa de las alcaldías aquí, como dijo Penny, lo queremos todo. Y que vamos a hacer equipo contigo, Ale, que vamos a hacer equipo con Karen, cuando sea nuestra alcaldesa. Que vamos a hacer equipo con Penny, porque vamos a sacar adelante a Iztapalapa. Y lo más importante, vamos a hacer equipo con todas y con todos ustedes, porque somos la fuerza que mueve la ciudad. Ustedes son la fuerza que mueve la ciudad y son lo que nos mueve a nosotros para seguir todos los días echándole ganas. Y vamos a votar el primero de julio, nos van a dar siete boletas y en todas vamos a marcar PRD. Y pues bueno, amigos y amigas, a mí lo único que me queda por decirles es que yo me la voy a rifar con ustedes. Porque igual que Alejandra, nosotros venimos de la cultura del esfuerzo. Y es lo que vamos a hacer. ¿Les parece bien? ¡Voy a regreso! Muchas gracias, muchas gracias por recibirnos de esta manera y vamos a echarle para adelante. Muchas gracias. Hay mucho ánimo, ¿verdad que sí? ¡Sí! Los veo muy contentos, como si ya supieran que van a ganar o qué. ¡Sí! ¿Sí saben que vamos a ganar? ¡Sí! Yo también. Yo también sé que vamos a ganar. Por eso los vengo a ver el día de hoy, porque vamos a ganar. ¡Sí! 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 Bueno, les quiero decir que si por porras fuera, mi duda queda, ya hoy ya hubiéramos ganado. Pero, pero, espérenme tantito, esa es una parte muy importante, que tengamos buen ánimo, buena actitud y mucha energía, pero esto se gana con votos. Por eso los vengo a ver el día de hoy, porque les quiero decir que vamos muy bien. Bien, vamos también, como se los dije desde que empezó esta campaña, que acuérdense que cuando empezamos esta campaña ya nos andaban queriendo convencer que ya no había nada que hacer, que los otros ya habían ganado y sobre todo nos andaban queriendo vender la idea de que ya tenían Iztapalapa en la bolsa. ¿Y qué creen? Que nada de eso ha pasado. En Iztapalapa las mediciones nos dicen que vamos arriba en las encuestas, eso es lo que nos dicen y necesitamos seguirle trabajando, porque hemos venido avanzando. ¿Ustedes por qué creen? Porque Karen, que va a ser nuestra próxima alcaldesa, no ha parado. Anda por toda la delegación. ¡Sí! 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 Y lo han visto trabajando, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, y también saben por qué? Porque hemos logrado lo que muchos veían difícil, la unidad. Nos anduvieron queriendo convencer de que no nos íbamos a unir, pero aquí estamos todos juntos. Y saben además por qué vamos muy bien, sobre todo porque la gente de Iztapalapa es gente de trabajo. Ya lo dijo hace rato Gaby, ella dice que son gente de qué? Bueno, yo digo que son gente que se la rifa, porque aquí hay muchos niños, pero sí se la rifan, ¿a poco no? Bueno, pero además, además a mí me da mucho gusto en esta campaña estar trabajando con con varias mujeres, con varias mujeres, sobre todo mujeres que se parecen y que son igual de echadas para adelante que las mujeres de Iztapalapa. Me refiero a mi amiga Penélope, que la conozco de hace mucho tiempo, Penélope Campos, a Gaby Quiroga también, y por supuesto... Por supuesto, sin poder dejar de lado el trabajo que encabeza quien va a ser nuestra próxima alcaldesa aquí en Iztapalapa, Karen Quiroga. ¡Vamos fuerte con ella! Bueno, les quiero decir que es muy importante esta reunión que estamos teniendo, que como dicen mis compañeras Gaby y Penélope, por supuesto que esta campaña yo la estoy haciendo caminando las calles de esta ciudad, porque no es lo mismo que nos platiquen los problemas, a que uno venga a vivir con ustedes los problemas, a que huelen las calles, si hay forma de caminar o no, si nos dicen que tengamos cuidado porque ahí andan asaltando, si nos dicen que los árboles se nos van a caer encima, que la gente necesita seguridad, y por eso esa es la forma en la que estamos haciendo campaña. Les quiero decir que está muy claro lo que tenemos que hacer, tenemos que ganar sobre todo esta batalla a la delincuencia. Hoy es el problema que más le está pegando a la gente, la inseguridad, y por eso necesito la ayuda de ustedes, para que me ayuden a pasar la voz de lo que estamos proponiendo para ganar la batalla a la inseguridad y a la delincuencia. Y estamos proponiendo, además de lo que tiene que ver con policía, con patrullas, con todos estos temas que son muy importantes, necesitamos meternos al tema de fondo, necesitamos cuidar a los niños y a los jóvenes, los necesitamos en la escuela y los necesitamos fuera de las adicciones. Y para lograr eso hay que trabajar organizándonos y necesito que me ayuden a pasar la voz de por qué es Alejandra Barrales la mujer que le conviene a esta ciudad. Necesito que me ayuden a informar de dos programas, ¿me pasas mi tarjetita? Dos programas que vamos a hacer llegar próximamente aquí en Iztapalapa. Yo le voy a dejar estas tarjetas a Penélope, a Gaby, para que me ayuden y que ustedes nos ayuden también a identificar dónde hay jefas de familia en estas calles, en estas colonias. Hay muchas mujeres que son cabeza de familia. ¿Qué quiere decir mujeres jefas de familia? No quiere decir únicamente que sean las madres solteras. Estamos hablando de las que trabajan para sacar adelante a la familia. A veces son las abuelas, porque ahora son la nueva modalidad de las jefas. Las abuelas se quedan con los nietos porque la hija trabaja, en el mejor de los casos, pero hay muchos casos donde las hijas o los hijos se van y le dejan a las abuelas la responsabilidad. Lo más importante para nosotros es sacar adelante a los hijos. Necesito que me ayuden a pasar la voz de este programa que tiene tan enojados a los de la competencia. El programa para las jefas. Una tarjeta que vamos a entregar a las jefas de familia y cuando lleguemos a la jefatura de gobierno, esta tarjeta se va a convertir en 2.500 pesos mensuales. Eso es lo que necesito, que me ayuden a informar a las familias de Iztapalapa. Y les digo con toda claridad. Sobre todo porque de repente me andan reclamando algunos hombres que dicen que nada más apoyo a las mujeres. Yo les recuerdo que ayudar a las mujeres es ayudar a los hombres porque cuando las mujeres tienen dinero en las manos, el dinero le llega a la familia. Se convierte en medicina, se convierte en útiles, en uniformes, en comida, en salud, en todo lo que se requiere en la familia. Por eso este programa es para ayudar a las mujeres porque es la mejor forma de ayudar a las familias. Y necesito... Exacto, son las jefas. Porque además todos los hombres tienen jefa, ¿no? Algunos parece que no tienen jefa, pero sí tienen jefa. Entonces, ¿no vieron apenas el video que subimos ayer o antier a las redes de unos amigos que tienen cara de pocos amigos? ¿Sí lo vieron o no? Bueno, unos que se ven así medio valientes. Bueno, ya sé, ya lo vi. Bueno, pues esos salen diciendo en ese video, veanlo en la red, esos salen diciendo que aunque les vean cara de muy machos, todos tienen jefa. Y todos reconocen lo importante que es ayudar a las jefas. Entonces, ahí está ese programa, ayúdenme a pasar la voz. Y ahí les va otro programa muy importante. Un programa que busca resolver un problema muy fuerte que estamos teniendo en la ciudad. Los jóvenes que van a la escuela, está demostrado que el momento donde más nos abandonan la escuela es cuando van en la preparatoria y en la universidad. ¿Por qué creen que la abandonan? Por razones económicas, efectivamente. Porque cuando llegan a la edad donde empiezan a trabajar, ellos deciden o a veces no tienen forma de decidir porque la necesidad los obliga o van a la escuela o ayudan a la familia y se meten a trabajar. No queremos que pase eso con los jóvenes de la ciudad. Y además les quiero decir por qué sí es importante que quien llegue a la jefatura de gobierno haya vivido las mismas experiencias, las mismas necesidades de la gente de esta delegación. Porque acuérdense, lo acaba de decir Gaby, lo dijo Penélope también, Yo, igual que muchas y muchos de ustedes, vengo de la cultura del esfuerzo también. Que en español eso quiere decir que vengo de rifármela desde abajo. Y eso hace que yo entienda lo difícil que es trabajar para salir adelante. Les quiero decir que yo sí sé qué significa salir a la calle y tener que decidir un día si desayunamos o agarramos el camión o el pecero. Porque no alcanza para las dos cosas. Entonces uno tiene que decidir. Y yo hoy me he propuesto ayudar a los jóvenes de esta ciudad para que no tengan que tomar esas decisiones. Por eso necesito que me ayuden a identificar a los jóvenes de prepa y de universidad, de esta delegación Iztapalapa, pero sobre todo de estas colonias que hoy estamos recorriendo. Necesito que me ayuden para identificar a los chavos de prepa, a los de universidad. ¿Qué necesitamos que les digan a estos jóvenes? Necesitamos identificarlos para decirles que les vamos a hacer llegar la tarjeta llave de la ciudad. ¿Qué va a ser esta tarjeta? Cuando lleguemos a la jefatura, esta tarjeta va a significar transporte gratuito para los jóvenes de prepa y de universidad en toda la red de transporte de la ciudad. Eso es lo que vamos a hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Nos van a ayudar a identificar a esos jóvenes? ¡Sí! ¿Me van a ayudar a llevarles la tarjeta? ¡Sí! Bueno, hay que trabajarle fuerte porque no queremos que ninguno se nos quede fuera de la escuela. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Bueno, lo más importante. Esta es la forma de tener fuera a los jóvenes de las adicciones y detenerlos fuera de la delincuencia. Por eso le vamos a ganar la batalla a la delincuencia. yo quiero pedirles, amigas, amigos de Iztapalapa… Barrales está presente, Barrales está presente, Barrales está presente, Barrales está presente. Muchas gracias. Pero ¿qué creen que va a ser lo mejor? Cuando llegue la jefatura de gobierno, todas y todos ustedes y la gente de Iztapalapa va a sentir que Barrales está presente, porque los vamos a apoyar a todos. Bueno, yo solo les quiero decir para concluir, amigas, amigos, como se los dije desde el principio, los vengo a ver, efectivamente vamos a promover deporte y cultura, porque además soy la única candidata que soy deportista de convicción y no de conveniencia. Por ahí ya vi algunos candidatos que nunca en su vida habían corrido medio metro y ahora andan haciendo videos de que corren y que saltan y que no sé qué cosas. Lo importante es verdaderamente acercarles el deporte y la cultura a los jóvenes. Muchas gracias. De una vez les digo que yo sí los voy a traer haciendo deporte, y además va a ser una obligación que decidan si hacen deporte o cultura. Lo que ya no va a pasar es que en esta ciudad tengamos a los famosos ninis. De una vez les digo a esos ninis que ni se la crean, porque ni se van a quedar sin ir a la escuela, ni se van a quedar sin hacer deporte. Ese va a ser nuestro compromiso, porque solo así vamos a ganar esta batalla. Entonces, amigas, amigos de Iztapalapa, ustedes son una delegación de las más importantes. Lo decía hace rato Penélope, sí, por supuesto que Iztapalapa es prioridad. La prioridad es la gente que más nos necesita, y en Iztapalapa hay mucha gente que nos necesita. Así que necesito que hagamos un compromiso el día de hoy. A eso vine a verlos. El compromiso es muy claro. Ustedes me ayudan a ganar y llegar a la jefatura, y yo, llegando a la jefatura, voy a apoyar a Iztapalapa, porque Iztapalapa lo quiere todo. Iztapalapa necesita todo, y en Iztapalapa vamos a trabajar para tener todo. Vamos duro a trabajar. Vamos a recorrer las calles estos 53 días que nos quedan, pero los necesito trabajando, tocando puertas, visitando gente, porque solo así vamos a seguir ganando en las encuestas. ¡Que viva Iztapalapa! ¡Que viva el Frente! ¡Que vivan los jóvenes de Iztapalapa! ¡Que vivan las jefas de Iztapalapa! ¡Que vivan también los jefes de Iztapalapa! ¡Muchas gracias y a trabajar con todo! ¡Vamos a ganar! ¡Gracias! ¡Que Dios los hermiga a todos!